Cuando iba hacia la iglesia mis amigos me encontraron Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban Grito y risa se escucharon cuando a su lado pasaban antes que lleguemos él está aquí, así que pídale que esto que es su corazón, que el agua, el frío, lo inspira y que usted grita un gloria a Dios, una aleluya. Tu presencia, mi Señor, tu Dios en mí, y en mi vida permanezco, por favor. No me importa el lugar donde me encuentres, yo quiero que toquen mi corazón. Llegalo, hoy mi alma quiere ser de tu presencia, sí, Señor. No quedarme en tocar, mi Señor, y derrama aquí el Espíritu Santo. No quiero que toqués mi corazón. ¡Eres aquí, Búscarés! ¡Eres aquí para tomar su corazón! ¡Santo es su nombre! ¡Dios bendiga a todos! ¡Están arriba escuchando! ¡Hoy te busco con la paz, mi buen Señor! Tus felicidad! Tus felicidad ahora quiero yo sentir Y llenarme de tu espíritu santo Ya desciende el torrejo de la mía Hoy mi alma tiene sed de tu presencia No te tardes, no te tocan, mi señor Y de rama quiere ir en tu santo Por los cielos que toquen mi corazón Dios te bendiga, qué maravilloso Solamente darle gracias a Dios Por esta maravillosa oportunidad que Dios me ha conseguido estar con ustedes Y poder entregar estas alavanzas